El abuelo no confía en Misael y eso lo voy a dejar muy claro en la reunión de mañana. A ti te tiene aletargados los sesos tu prometida, ¿verdad? No, no menciones a Angelina y al caso. ¿Estás ciego con ella, José Emilio? Angelina está contigo por interés. Tardo o temprano te vas a dar cuenta y esa mujer te va a romper el corazón. ¿Qué? ¿Y esa carita? ¿Te pasa algo? Sí, estoy muy preocupada, Jime. Le presté a Santiago el dinero que le tengo que pagar mañana al banco y si no me lo devuelve, voy a estar en serios problemas. Ay, amiga, tú sabrás por qué le diste ese dinero, pero creo que la regaste. Ya sé, pero tuve que hacerlo, Jime, y él me prometió que me dará el dinero hoy, pero le acabo de llamar y ni siquiera me contesto. ¿Por qué no se lo pides prestado a José Emilio y así aseguras el pago del banco y cuando Santiago te deposite, ya se lo devuelves? No, no, eso olvídalo, no puedo, Jime. Su tía Mónica me acusó delante de todos de ser una interesada y que me caso solo por el dinero de los Ribero Cuellar, sí. ¿Tú te imaginas si le pide esa cantidad de dinero a José Emilio? ¿Sería tanto como darle la razón? No. ¿Y cuándo le vas a llegar a José Emilio con este vestirazo, eh? ¿Cuándo le cuente el rollo de que la Angelina de encubridora del Santiago? No, no se lo puedo decir porque si no voy a quedar como chismosa yo. Tengo que decirlo de otra manera. Necesito planearlo para no salir embarrada. Eso sí, ¿eh? Capaz que te agarra coraje, que primero me tengo que ganar su confianza. Así después de que reciba el trancazo, voy a ser yo la que lo consuele. Híjole, mana, así como te veo, como vas, ya me estoy creyendo que sí lo vas a lograr. Hola, papá, ¿cómo te sientes? Y ahora a ti, qué mosca te picó. ¿Qué quieres? No seas injusto. No, siempre me he preocupado por ti. Veo que no recuerdas muchas cosas, como la confianza que siempre le tuviste a Misael. Tú mismo lo preparaste para que fuera tu sucesor. No pudiste haber olvidado eso, ¿verdad? Tienes que recordarlo, tienes que decírselo a todos en la junta de accionistas, que Misael debe ocupar tu lugar. No, no, Misael, no, no. Te quería decir lo del otro día y lo del beso. No creas que voy por la vida besando personas, ¿eh? Pero no sé qué me pasó contigo y no le voy a decir nada a Angeli, ¿ok? Créeme que lo que pasó no tuvo ninguna importancia, Mi sobrino solo busca su conveniencia, pero tú tienes que apoyar a mi hijo, a Misael. Misael, no, no, ¿qué no? Pero qué necio eres, muy necio. Mi vida, tú lo que necesitas es darte un respiro. No has tenido ni un minuto de descanso. No hemos tenido ningún minuto. Y los dos necesitamos descansar. Y es por eso que tengo una idea, mi vida. ¿Una idea? ¿A cuál me asustas? Vámonos. Ahorita, sí. ¿A dónde? A un lugar especial que te va a encantar. No, no, no. Dime primero dónde. Deja todo lo que estás haciendo. No puedo. Sí puedes. No, 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 no. No, no, no. Es fácil. Mi vida me hacía tanta falta estar así con mi hijo. No, aunque sea unas horas, no me da nada ni nadie alrededor de nosotros. Yo también estoy muy útil estar así contigo. Espero que estemos juntos siempre. ¿Me puedes prometer eso? Prometí. Te lo juro. Te lo juro, te lo juro. Por favor, no me hagas esto, Santi. Necesito el dinero para hacer el pago del banco. Si nos atrasamos, podemos perder el restaurante. Mamá, 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 ¿qué pasa? Mamá, ¿estás bien? Mamá, 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 cálmate. Mamá, mamá. Pensé que vivías con tus papás. Sí. Bueno, por mi mamá. Es que ella siempre se anda quejando de que se siente sola. Pero cuando me quiero relajar, vengo aquí. Es como mi guarida. Salud. Salud. No sé qué onda contigo. Parece que te gusto y otras veces parece que no. No te gusto nada y no sé. ¿Sabes? Lo intenté. Y lo volví a intentar. Pero me la pones muy difícil. ¿Qué cosa? No me puedo resistir a ti. ¿En serio no le hemos pagado el banco? Solo esta última mensualidad se me complicó. Ay, hija, ¿por qué? Tuve que hacer otro pago que no estaba considerado mamá, pero lo voy a resolver y ya. Por favor, no te preocupes. Ey, entiende que tu salud es mucho más importante que la deuda del banco. Haz mi caso, ¿sí? Sí. Hola. Hola. ¿Ya ves de lo que nos estábamos perdiendo? Isabel, no quiero... no quiero ser una más. Rebeca, yo no soy así. Tú me gustas, de verdad. Eres una mujer especial y yo no te quiero perder. En serio. Cómo duele que solo me quieras, papá. Quiero abrazar a mi mamá. Me da miedo la oscuridad. Como todos sabemos, el problema de salud de don Emilio Rivero Cuellar nos obliga a nombrar a un sucesor. Hoy se designará al nuevo presidente de la empresa. Hay algo que tengo que decirte. Es sobre Rebeca. Ella no es quien dice ser. Te he estado mintiendo. ¿De qué hablas? No sé por qué, pero se empeña en ocultar a sus papás. Tienen un puesto de flores en este mercado. No quiero que nos dejes. ¿Rebeca? Solo es cuestión de firmar el acta para que el nombramiento quede asentado de manera oficial. Firmemos entonces. No, tía. Yo no voy a firmar. Disculpen que intervenga, pero me pareció que discutían. No. No, no, no. Bueno, es que me estaba regañando porque tiene miedo que llegue tarde al trabajo. Mi mamá se preocupa mucho por mí, ¿verdad? Bueno, y qué madre no se preocupa por sus hijos. Usted es la señorita Angeli. Sí. ¿Verdad que sí? Claro. ¿Usted hace arreglos? Ah, sí, claro. Bueno, no es por presumir, pero me los compran mucho. Ah, perfecto. Quisiera hacerle un pedido para el restaurante. ¿Hace entregas a domicilio? Sí, claro que sí. Perfecto. Mi esposo se los lleva con mucho gusto. Ah, buenísimo. Mire, aquí está la dirección, señora Alma. Envíeme el presupuesto, por favor, y de nuevo mucho gusto. Nos vemos en el restaurante. Sí, adiós. Adiós. Le voy a traer un tecito junto con sus medicinas y después le volvemos a marcar, ¿sí? No, no, no. Sí, ahorita vengo. Espérenme tantito. No, 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 yo tengo que hablar con José Emilio. Tengo que decirle que Misael no. Por alguna razón mi abuelo ya no confía en Misael y él mismo me pidió que no permita que mi primo tome las riendas de la empresa. Por favor, sobrino, mi padre perdió por completo el juicio. Ya ni sabe lo que dice. No, comparto tu opinión y voy a hacer lo que mi abuelo me pide. Bueno, entonces, en este caso sugiero decidirlo mediante una votación. Eso no será necesario. El nuevo presidente de la empresa ya ha sido elegido. El mismísimo don Emilio Rivero Cuellar. Redactó y firmó su decisión. Es la firma de don Emilio. Voy a proceder a leerles el documento. Quien ocupe mi lugar y quede al frente del consorcio sea mi nieto. José Emilio Aranda Rivero Espérense. Miren a ese viejito. Se ve que anda perdido. Espérenme. Buenas. A ti no te conozco. Y eso que en esta calle conozco a caso todos. ¿Eres de por aquí? No, hijita. No soy de aquí. Estoy buscando a mi familia. Tengo que cuidarlos, pero... pero me perdí. El acta está lista. Podemos proceder a la firma. Sí. Un momento. Primero exijo que un grafólogo certifique esa firma. A ver si es realmente de mi padre. ¿Qué insinuas? ¿Que falsificamos la firma de mi padre para poner a mi hijo en la presidencia, Mónica? Tú misma lo estás admitiendo, hermana. No. Mónica, por favor, basta. No, no, déjala, tío, déjala. Que nosotros no tenemos nada que ocultar. En ese caso, se suspende la reunión hasta contar con la certificación del grafólogo. Está bien. Perdón por interrumpir, pero es importante. Señora, llamaron de su casa. Parece que don Emilio se fue. ¿Cómo que se fue? ¿Adónde? Sí. 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 Sí.